¿Qué pasó? Echa los fideos Edith tendría un chonguito que le arrastra el ala ¿Por qué? ¿Estás celoso? Mirá La situación es un poco ridícula, la verdad No es porque yo tenga nada en contra de las relaciones donde ella tiene 20 años más pero el pibe tiene la edad de tu nena prácticamente Bueno, no lo digas así Y tampoco te veo que no, no pasa nada No veo que lo niegues Fíjense, vean el informe Venga Matt, por favor, quiero charlar con Matt porque, no sé jefe si puedo ver el señor tiene un nuevo tatuaje, ¿puede ser? Algo así A cruzar los dedos Ahí está uno Es una E punto H, un corazón en el pectoral izquierdo Está hasta los huevos Son iniciales, exactamente Son las iniciales de la mamá De De alguna pariente Porque yo sé que Matt tiene novia Y el corazón ahí es polémico Eh, imagínate No, lastimosamente perdí el punto de Liana porque se lo quería dedicar especialmente para ella ¿Quién, quién, quién? No, me la crucé en los pasillos de Canal 9 y me impactó un poco, nada más Perdón, perdón, no Bueno Me estoy imaginando Si vos le tirás onda te va a tener que tomar el mate En los pasillos vio a alguien que impactó tanto como para que se tatúe en el pecho Entonces cruzamos un par de palabras y es como que se dio No me levanto la pollera Me dice ¿Te animás? Y yo digo Bueno, todavía no tengo ¿Te animás? No es participante de combate porque con E no, de la producción de combate No, no, está en la grilla de programación Aguante, bendita Aguante, bendita Es rubia o morocha Es morocha Edith Edith, hermida Hormiga No, no, impacta Bueno, le quiero mandar un beso muy, muy grande a toda la gente ¿Qué? ¿Reconoció la voz? Sí Es de la persona Bueno, le quiero mandar un beso muy, muy grande Y esa voz dulce la reconozco a dos kilómetros más o menos ¿Qué va a ser? Se perdió cinco kilómetros de... No, te puedo creer No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Muy bueno Es espectacular ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No No Pará, ¿se ves hace cuánto que nos veo unos abdominales así? En los brazos ¿Por qué? ¿Por qué? Guarda, nene que esta viene con una flecha atrasado Para mí, para mí no es que yo le quite méritos a Edith No Para mí es una estrategia del equipo rival para sacarle pierna al piso No me digas No, no Porque se lo agarra a este porque la hambre que quiera El pibio queda, ¿viste? Como un potrillo recién nacido ¿Entonces? Como un potrillo recién nacido Bueno, date la oportunidad Sí, ¿por qué no? Yo me los crucé Me pongo nerviosa, la verdad Sí, sí Me los crucé en los pasillos el otro día Lindo, pibito Me gustó a mí ¿Qué es lo que te digo? Me dijo, Epa me tiró un par de piropos pero yo pensé que viste nada Estás en carrera todavía Pero perdón Dijo, bueno, se dio Dijo, me la crucé No, no se dio nada No, dijo, se dio Se dio No, sé que hubo intercambio de celulares Pero, compañero de trabajo Ella se quedó con el aparato ¿Habrá sido este anónimo que me escribió un anónimo? ¿Y alguien le está escribiendo esta cadía más linda? Para mí se te pide Puede ser Me voy a contestar esto ¿Tiene una era maravilla de Martínez chico? Sí Pero habla en castellano No, lindo, lindo No te cierres No te cierres a la morita Hay que estar siempre abierto A mí me gusta Leche, mucha leche Con el acto de tipo de 50 con la de 20 ¿Está bien? ¿Y esto no? No se puede Quiero seguir la historia de Viviana Sacones Igualdad, señorita Todas somos Viviana Sacones ¡Somos Viviana Sacones! Queremos ser Todas somos Viviana Sacones ¿Qué te digo? Nadie quiere ser la madre del novio de Viviana Sacones A las cuatro les digo ¿Por qué? A las cuatro les digo No tengo hijos varones Y dura Sacones No es que fuera abrigada No